... ...pues hombre, en primer lugar estamos expresando pues nuestra... ...pues la repulsa que sentimos ante este tipo de espectáculos... ...estamos sobre todo queriendo hacer ver que no... ...pues no estamos para nada de acuerdo con este tipo de festejos... ...que se sigue realizando hoy en día en el siglo XXI en el que estamos... ...no entendemos como una persona puede disfrutar... ...viendo el animal agonizar al fin y al cabo hasta terminar su muerte... ...su propia muerte, ahogado en su propia sangre... ...entonces estamos sobre todo expresando la negación que sentimos... ...ante esto y pedimos que se acabe... ...gracias a que se está de poco a poco, va terminando... ...estamos viendo un pequeño progreso pero queremos que esto siga adelante... ...pues por ahora la verdad es que no sabría decirte... ...pero más o menos seguimos manteniéndolo en el mismo número... ...pero esperamos que esto vaya aumentando en número... ...hay mucha gente que todavía ha sido un poquito de miedo... ...podamos llamarlo, sobre todo también en este pueblo... ...que está arraigado, ¿no?, la cultura de la tabomaquia... ...y en eso estamos, en que la gente pues se una a nosotros... ...que nos apoye, que somos muchos aunque no lo crean... ...somos muchos y que vamos a seguir con esto. Sí, exactamente, se han unido a nosotros pues diferentes asociaciones... ...protectorias de animales y pues particulares como nosotros... ...las mismas personas que lo hemos formado, digamos, organizado... ...y exactamente eso, un colectivo animalista de Linares en este caso... ...pero nos acompaña toda la provincia de Jaén e incluso de Granada. No, al igual que el año pasado pues sentimos, vamos, lo que recibimos es... ...pues insultos, hasta ahora no nos ha llegado la cosa nada más... ...y vamos, esperábamos que existiese, ¿no?, y esperábamos que sigan... ...diciéndonos o provocándonos lo que ellos quieran... ...pero nosotros vamos a mantener como siempre, no vamos a entrar a ese juego. ...